Vale, tenía ya el vídeo subido y todo listo para que lo vierais y me he enterado de que Grisaya va a tener una secuela, ¿vale? De esta temporada de la que luego voy a hablar y tal, así que me parece súper bien, va a haber una segunda temporada, una continuación, como lo queráis decir y eso cambia bastante las cosas porque ya veréis que en el vídeo digo que se me hace como muy corto, como que faltan 10 capítulos pues bueno, seguramente será una continuación y entonces no quede la historia inacabada. Y ahora ya sí, os dejo con el vídeo, disfrutadlo. ¡Hola! ¿Qué tal? Hace unas dos horas que me he puesto a ver Grisaya Phantom Trigger y he preguntado si queríais review así tímidamente y me habéis dicho que sí. Así que voy a dar mi opinión brevemente, tratando de no hacer spoilers heavy porque luego resulta que empiezo a decir cosas y me decís hijo de puta la iba a ver pero me has hecho tal spoiler que ya pa' qué, ¿no? Y yo pues también tienes toda tu razón, chaval. Así que voy a ser un poquito discreto. Lo primero es que os dejo en la descripción los enlaces para descargarla por si la queréis ver. Os lo dejo ahí en mega sin publi ni mierdas porque, beh, ¿qué más da? Entonces, vamos a ver. Lo primero de todo es que os aconsejo que al ver este anime os lo toméis como un anime nuevo, del cual no sabéis nada. Yo, porque soy subnormal, he cometido el error de tener en cuenta que era Grisaya. Claro, tú ves ahí que vas a ver Grisaya Phantom Trigger y tú piensas ahí, ¿no? En tu cabeza viene Grisaya y dices ¡Oh, Grisaya! Y al estar pensando en las otras tres temporadas me ha jodido bastante porque al principio no he disfrutado tanto la peli. Esperando que en algún momento saliera, pues, alguna referencia o algún personaje de los antiguos. Aunque, en verdad, yo ya sabía de antes que era una secuela paralela con nuevos personajes y que, por lo tanto, no iban a salir. Pero no sé, eso que tienes como la esperanza en plan ¡Por favor! Y no, no ha pasado, ¿vale? Ese es el único spoiler que os voy a hacer para libraros ya de decepciones. Es importante que lo tengáis en cuenta para disfrutar más el anime. Luego ya, al rato, yo ya he dejado de pensar en eso, lo he dejado de lado. Y entonces es cuando me he centrado en la historia, en la peli. Y ha sido cuando ya he empezado a engancharme un poco más. La animación está de puta madre, oh, espectacular, muy buena, sí, sí, bla, bla, bla. Vamos con la historia, que es lo importante. Se me ha hecho muy corto y es la principal putada que le veo, aparte de lo que he dicho antes. Dura una hora y media o así, más o menos. Pero es que se me hace cortísima, o sea, hay momentos que son muy frenéticos en las batallas. Un montón de tiros por aquí y por allá, armas por todos lados. Pero toda la peli está centrada en una sola misión, que es la que tienen que cumplir. Y en verdad es muy sencilla, o sea, perfectamente lo podían haber hecho en un episodio de 24 minutos. Parece más como si fuera una introducción de los personajes. Porque es que, no sé, yo lo he visto y he dicho, es que me faltan 10 episodios más por ver, ¿no? Y resulta que no, que ya se ha acabado, ¿sabes? Es que es una mierda, loco, quiero más. Es una putada, ¿no? Encima que, bueno, es como que se centran mucho en los diálogos. Y tampoco pasa nada súper relevante. Mi opinión personal es que es un anime bastante decente. Le daría un 7 sobre 10, más o menos, o así, puntuando un poquito alto, ¿no? Así como inflando un poquito la nota. Es entretenido de ver y es muy corto. Si tienes intención de verlo, que sea porque te apetece ver una peli de disparos con muchos diálogos y fanservice. Lo típico, no tienes nada que hacer y dices, oye, me voy a poner en el comedor, me veo una peli, me hago unas palomitas y tal. Si lo vas a ver por el nombre que tiene, por ser Grisaya, cuidado, porque no es lo que esperas, ¿vale? Porque me ha pasado a mí, yo ya sabía que no eran los personajes y aún así me ha pasado igualmente que me he decepcionado. Son una nueva generación, nuevos personajes, nueva historia. Grisaya, no te pierdes nada de lo anterior, así que si te saltas esta, que sepas que no te vas a perder nada de Grisaya, ¿vale? Vas a ser la mar de feliz, viviendo en la indiferencia y recordando lo bueno que fue Grisaya original, porque esto la verdad que ha sido nifunifa, ¿vale? Lo único que vas a conseguir viendo esto es que te den ganas de volver a ver las tres anteriores temporadas. Ojo, no digo que no lo veas, pero tenlo en cuenta, ¿vale? Y ya está. Por último, no sé qué os parece la idea, pero había pensado en traer, como esto era una novela visual o algo así, tengo entendido, buscar a ver si está traducido al español o algo y jugar al juego, porque no sé, me apetece, puede parecer interesante, y así también veríais vosotros y yo cómo es la historia original del juego. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, ha sido cortito porque no quiero enrollarme aquí, que será un coñazo. Un saludo, ¿vale? Y nos vemos.